Hola, en este vídeo vamos a trabajar con el cálculo de primitivas en este laboratorio de la asignatura de cálculo de la titulación de ingeniería civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este ejercicio vamos a practicar el cálculo de primitivas inmediatas que son aquellas que nos requieren de técnicas avanzadas de integración. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción en la que vemos que el numerador es justo la derivada del denominador. Por lo tanto, como sabemos que la integral de 1 entre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x, podemos encontrar fácilmente la primitiva de esta función, que sería logaritmo natural del denominador, que es x al cubo menos 4 por x al cuadrado menos 3 por x y menos 3. Valiamos la solución y vemos que efectivamente es correcta. Veamos ahora un nuevo ejemplo. Ahora tenemos una función polinómica, que esta es también inmediata, ya que sabemos cómo derivar funciones polinómicas. Tanto tendríamos menos 3 por x, perdón, sería menos 5 por x al cubo menos 3 por x al cuadrado menos 4x. Validamos, el programa nos dice que está mal, porque hay que recordar que las integrales tienen también una constante que al derivar desaparece. En este ejemplo, la constante que considera el programa es menos 5, pero podría ser cualquier número. Vamos, otro ejemplo, ahora nuevamente tenemos una fracción, pero la derivada del numerador no es la derivada del denominador, pero sí que es la derivada de lo que tenemos dentro de la raíz. Por lo tanto, no es la derivada dividida, multiplicada por un factor, un medio. Por lo tanto, sabemos que la función primitiva será justo el denominador. Aquí, como no nos deja escribir la raíz cuadrada, vamos a hacer que nos escriba directamente la solución y vemos que coincide justo con el denominador de la fracción. Este ejemplo es idéntico al que acabamos de hacer. Ahora tenemos una función coseno y vemos como el factor que multiplica el coseno coincide con la derivada de lo que tenemos dentro del coseno. Por lo tanto, como sabemos que la primitiva del coseno es el seno, pues la integral de toda esta función será seno de 3 por x cuadrado más x y menos 3. Validamos y vemos que la solución es correcta. Este ejemplo lo hemos hecho antes. Vemos como coincide con la fracción, la primitiva, y tenemos nuevamente este factor un medio multiplicando a la fracción. En este caso tenemos las funciones logarítmicas también que hemos visto antes. Función trigonométrica nuevamente, que sería un seno de lo mismo que tenemos aquí. Otra fracción. Y ahora ya por último, vemos este ejemplo de una función exponencial en el que vemos que el factor que multiplica la exponencial coincide con la derivada del exponente de la función. Por lo tanto, la primitiva será e elevado a 3 por x más 1. Validamos y vemos que la solución es correcta. La integración por partes es una técnica de integración que nos permite calcular la primitiva de productores de funciones. En este caso, queremos calcular la integral de x por seno de x. Asignamos x como factor u y seno de x como diferencial de v. La integral se calcula como u por v menos la integral de v por diferencial de u. Aquí tenemos u que es x, la v sería menos coseno de x, por esto nos aparece este negativo aquí. Luego tenemos menos la integral de nuevamente u que es menos coseno de x y la diferencial de u que por u sería x es 1. Por lo tanto, la integral nos queda de esta forma cuando integramos aquí el coseno de x. Veamos ahora otro ejemplo. Por ejemplo, hacemos u igual a x y dv igual a e elevado a x. Vemos nuevamente como se desarrolla la integral por partes. Tenemos ux por v, que al ser de v e a la x no cambia, menos la integral de diferencial de u que es 1 por v e de x. Integramos la exponencial otra vez y obtenemos esta función. Veamos un último ejemplo. Haciendo u igual a x y dv igual a seno de x. Nuevamente utilizamos el mismo método. Tenemos u, no, este es el ejemplo que hemos hecho al inicio, vamos a cambiarlo. Ln de x para la u y dv que sea 1. Ahora sí, tenemos aquí la función de la integral, el 1 nos aparece ya que es redundante, pero sin embargo hacemos u, el n de x, por la integral de dv, no, perdón, u que es el n de x por la primitiva de dv que es x menos la integral de dv por v. Que al ser, esto sería, la integral, la derivada de u es 1 entre x por la primitiva de dv, x, nos queda un 1 aquí. En este ejercicio vamos a resolver una integral. Vemos que nuestra integral se trata de un producto de dos funciones y por lo tanto técnicas simples de integración no sirven en este caso, ya que no podemos reescribir la integral de un producto de funciones como el producto de integrales. Lo que nos permite reescribir esta integral de una manera más sencilla para resolverla es la integración por partes, que nos permite escribir esta integral como suma de integrales más sencillas que ya se pueden resolver. Por lo tanto, vamos nosotros a resolver esta integral de x cuadrado e a la x de x. Y lo haremos con la integración por partes. Cuando integramos por partes asignamos v' y u a cada una de nuestras funciones. Normalmente se asigna v' la función que es más fácil de integrar, ya que en la fórmula, bueno, por partes deberemos integrar v'. e de x elevado a la x es la función que se integra más fácilmente, ya que no cambia, por lo tanto es la que asignamos a v' y a u asignaremos 2x. Por lo tanto, nuestra integral se reescribe como sigue, x cuadrado por e a la x menos la integral de 2x por e a la x de x. Vemos ahora como hemos conseguido extraer parte de la integral aquí, pero nos sigue quedando otra integral que aún no podemos resolver con técnicas simples. Por lo tanto, debemos volver a asignar v' a e de x y u a 2x y aplicar nuevamente integración por partes. por lo tanto, tenemos x cuadrado por e a la x menos 2x e a la x menos la integral de 2e a la x de x. Y ahora sí que vemos como la única integral que nos queda es una integral directa, ya que es la integral de una exponencial que es la misma exponencial. Por lo tanto, nuestra integral queda como x cuadrado por e a la x menos 2x e a la x más 2e a la x que podemos reescribir sacando factor común e a la x. Y este es el resultado que debemos introducir en la solución. Vamos, x cuadrado menos 2 por x más 2 multiplicado por e a la x. Validamos y vemos que la solución es correcta. Vamos a dejar varios ejemplos más. Este ejemplo es el mismo que acabamos de hacer, pero con un paso de integración menos. Esta será la solución. Otro ejemplo. Otro ejemplo. En este ejercicio vamos a ver la integración de funciones racionales. Si tenemos una función racional y queremos calcular su primitiva, debemos encontrar la factorización del polinomio del denominador. En este caso vemos como el polinomio factoriza en x menos 2 por x menos 1. Reescribimos la función original como la suma de estas dos fracciones y las integramos separadamente, obteniendo la primitiva de la función racional. Veamos ahora otro ejemplo en el que tenemos 1 dividido entre x menos 4. En este caso el denominador tiene dos raíces, que serían menos 2 y más 2. Por lo tanto, al descomponer la fracción, obtenemos estas dos fracciones que integramos separadamente para encontrar la primitiva de la función original. En el caso de tener raíces reales múltiples, como sería este caso, el método a seguir es el mismo, encontrar las raíces y luego factorizar el polinomio. En este caso tenemos x más 1 dividido entre x a 5 menos 4x al cuadrado más 4x al cubo. Tenemos raíces múltiples y por lo tanto la descomposición ahora se realiza de esta manera. Vemos que tenemos algunas fracciones donde el denominador tiene exponente 3, otras es al cuadrado y otras simples. Sin embargo, vemos que como el denominador es de orden 5, descomponemos en 5 fracciones que se integran por separado para llegar a la primitiva de la función racional. El último caso que podemos encontrar es en el que tenemos raíces complejas y en este caso separamos entre, o sea, podemos encontrarnos también raíces con multiplicidad simple, o sea, simples o múltiples. Este es el caso de x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1 dividido entre x al cuadrado más 1. En este caso tenemos raíces complejas simples, ya que si intentásemos factorizar este polinomio tendríamos x igual a la, bueno, sus raíces serían más menos y, y por lo tanto su descomposición se realiza de esta manera. Al integrar separadamente cada componente vemos esta solución en la que aparecen polinomios, logaritmos naturales y arcotangentes. En este ejercicio vamos a calcular la primitiva de una función racional, de esta forma. Entonces vamos a pasar ya a la resolución, tenemos nuestra función, forma de fracción x menos 2 dividido entre x al cuadrado más 6x más 9. Lo que debemos hacer siempre en estos casos es encontrar las raíces del polinomio del denominador. En este caso podemos factorizar el polinomio de esta manera, x más 3 al cuadrado y el numerador lo dejamos igual. Como ambas raíces hemos encontrado que son reales, lo que debemos hacer es encontrar una manera de reescribir nuestro polinomio como dos fracciones, de esta forma. Un coeficiente a entre x más 3 más un coeficiente b entre x más 3 al cuadrado. Entonces lo que debemos hacer ahora es determinar estos coeficientes a y b. Podemos reescribir esta suma de fracciones sacando el denominador común de esta forma. a por x más 3 más b entre x más 3 al cuadrado. Por lo tanto, ahora sabemos que x menos 2 ha de ser igual a a por x más 3 más b. Y aquí encontramos que a es igual a 1 y que menos 2 ha de ser igual a 3 a más b y por lo tanto b es igual a menos 5. Por lo tanto, ahora podemos reescribir nuestra integral x menos 2 entre x más 3 al cuadrado de la siguiente forma. La integral del diferencial de x entre x más 3 menos la integral de 5 entre x más 3 al cuadrado. Vemos que esta primera integral es directa ya que es el logaritmo natural de x más 3 y la segunda la podemos escribir de la siguiente manera. Por lo tanto, esta segunda integral también la podemos hacer ya que es directa con lo que nuestra integral final se escribe de la siguiente forma. Logaritmo natural de x más 3 más 5x más 3 a la menos 1 dividido entre 1. Aquí se nos ha ido el negativo este con el negativo del menos 1 del denominador. Por lo tanto, la integral, la primitiva, final se escribe de esta forma. Vamos a introducir este resultado Tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 más 5 entre x más 3 Validamos y vemos que la solución es correcta. Vamos a dejar varios ejemplos más su solución otro ejemplo la solución Vamos a dejar varios ejemplos más Y un último ejemplo y su solución. En este ejercicio vamos a calcular la primitiva de funciones trigonométricas. En este ejemplo tenemos una integral de una fracción de 4 por seno de x entre coseno de x menos 3. Para resolver esta integral debemos fijarnos que el seno es la derivada del coseno con un signo cambiado. Por lo tanto, como tenemos una integral de 1 entre coseno de x, debemos ver que su primitiva sería el logaritmo. Y justamente nos queda multiplicando su derivada. Por lo tanto, esta integral, hemos tenido suerte, puede realizarse de forma directa. Es el logaritmo del coseno de x menos 3. Y ahora nos falta añadir los coeficientes para tener el 4 y el signo correcto. Por lo tanto, hemos de multiplicar por menos 4. Por lo tanto, ordenamos un poquito la primitiva. Tenemos logaritmo natural de coseno de x menos 3. Y esto ya directamente, en dos pasos, hemos encontrado la primitiva de nuestra función. Vamos a escribir la solución menos 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x menos 3. Validamos y vemos que la solución es correcta. En este ejemplo, hemos tenido suerte, ya que la integral es la directa. Pero en otros casos, podemos tener integrales más complicadas que requieran aplicar las equivalencias trigonométricas para simplificar un poco nuestra integral. Vamos a ver algunos ejemplos más. Este es similar al que acabamos de hacer. Su solución. La solución. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo más. Y el último ejemplo. Un ejemplo. y su solución. En este ejercicio vamos a calcular la primitiva de funciones irracionales. En este caso tenemos la integral de 1 entre la raíz cuarta de x menos 3. Para resolver esta integral podemos reescribirla de la siguiente forma, x menos 3 elevado a la menos un cuarto. Por lo tanto en este caso vemos que la integral puede hacerse de manera directa. Tendremos x menos 3 a la menos un cuarto más 1 y para corregir el coeficiente debemos multiplicar por 4 tercios. Si reescribimos ahora nuestra integral encontramos que la primitiva es 4 tercios por la raíz cuarta de x menos 3 al cubo. Que es lo mismo que 4 tercios x menos 3 elevado a 3 cuartos. Y esta es la solución que vamos a introducir. Tenemos 4 tercios por x menos 3 elevado a 3 cuartos. Validamos y vemos que la solución es correcta. Veamos ahora otros ejemplos en los que la integral no puede ser tan fácil y debamos aplicar cambios de variable. Esta es la solución que obtenemos. Otro ejemplo muy similar. Solucion. Otro ejemplo. Su solución. Y damos un último ejemplo. Y su solución.